En estos momentos pues tenemos la participación del alcalde auxiliar, señor Ramón Itzol. En estos momentos le dejamos el micrófono para que haga presencia aquí en el escenario. Fuertes aplausos para él, por favor. Buenos días, profesoras, profes, niños, mujeres, hombres, principalmente alcalde municipal, que Dios les bendiga. Todos los miembros de la corporación, también la autoridad y los recodes de esta comunidad, que Dios les bendiga. Tengan ustedes buen día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Demos más fuerte los aplausos al representante del alcalde auxiliar de nuestra comunidad.